hola qué tal amigos seguidores de la red también de nuestra página web de contra punto noticias hoy estamos en el cuarto de sal más y ya que me gusta más ya que vas como que vas o sea ya que no se quiere quedar fuera siempre cuando la invitamos aquí a la mesa es ya que pueda jack como black jack oye hoy en la mañana nuestro presidente dio a conocer que ya salió el billete de lotería por si alguien pensaba que era una una bromita una broma desarrollada más más creada más posiblemente se hace en la rifa porque solamente presentaron el diseño del cachito pero más no dijeron no se asegurado que si se va a hacer en la rifa no todavía no lo aseguran hasta ver si no lo encuentra primero un comprador pero han pasado más de un año y no lo han vendido es muy difícil yo creo que es muy difícil que lo vendan a estas alturas pero además he escuchado comentarios de broma y los memes que después de que te ganes el avión o sea si te ganas donde lo vas a tener cómo lo vas a usar donde que van a ayudar a vender boletos es una ridiculez de verdad no tienen nada que hacer andan de ridiculez en ridiculez así es porque también por ejemplo hoy en la zona de calakmul donde va a pasar el tren maya ganaron el amparo si no van a poder construir esa zona porque no están de acuerdo en la encuesta patito que hizo el gobierno el gobierno federal te acuerdas que hicieron unas encuestas de lo que todo estaba bañado todo estaba fabricado para que beneficiar al gobierno y hoy día sale a favor de los indígenas de la zona de calakmul que no están de acuerdo de acuerdo y el que daña la zona y zonas arqueológicas entonces ahí ya va a tener un pequeño problema ya tiene un revés en un revés el tren maya y entonces se llevan dos avión digo yo no creo que sea una realidad que lo rifen imagínate cuánta gente va a comprar quería después con el avión rematarlo y venderlo en chatarra bueno que no no sería el mismo costo porque no no claro pero si no lo has vendido en un año que te hace suponer que alguien que lo pero decía hay un diputado que ese dinero lo mejor lo hubieran utilizado para los hospitales pero en su momento antes que lo compraran porque recordemos que fue adquirido en la época del sexenio de peña nieto como peña nieto se le va ocurriendo comprar muchas cosas como a este presidente se le ocurren otras cosas son sexenio de ocurrencias oye porque esto fue a nivel nacional pero hoy hoy en día la novedad fue un temblor un temblor bueno que fue cerca de jamaica y cuba de 6.7 grados pero se dice que se sintió en quintana rojo al menos yo no sentí nada donde agarró el temblor que estaba aquí en el café como siempre subieron notas o atrás de cámaras y quién sabe en qué momento si fue como a las dos entre 27 y 2 10 de la de la tarde de este martes este martes 28 de enero 28 de enero y la verdad yo tampoco lo sentí pero yo sí sé que se siente un temblor porque en acapulco de donde soy originaria y a mí me tocó uno de los temblores más fuertes en acapulco un este trepitatorio y ese mismo fue oscilatorio o sea primero yo vi cómo se hizo así y luego eso fue lo que me dio me dio miedo porque empezó a temblar yo venía caminando con mi mamá en el mercadito de la 20 de noviembre se llama veníamos caminando y cerca ahí está la casa de una de sus comadres entonces cuando yo veo y vemos cómo se me es como se mecen los árboles y el piso lo primero que hicimos es que hacemos correr o rimos nos sigamos de verdad se siente algo muy muy espantoso porque o sea se te hace miedo se te hace sientes algo en el estómago sientes que te van a caer los árboles sientes que se va a abrir el piso y no sabes qué hacer es una desesperación de verdad horrible horrible yo sé que es un temblor y esto que fue hoy que nos alcanzó este pequeños la momentos pues fue algo ligero pero si se sintió se movió el piso las piscinas en algunos lugares en las redes sociales aquí en cancún aquí en cancún pues no fue en plaza forum en plaza forum desalojaron a las personas que estaban en la plaza que es lo que recomiendan en casa de un temblor no 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 esté que no se pierda la que no funda el pánico pero que no dice que mantenga la calma pero no puedes mantener la calma cuando ves que todos están moviendo lo único que dice a lo mejor es de incas y reza de lugares donde tengan techo algo que se te pueda caer salir al terperio es más seguro igual se sintió en campeche en campeche desalojaron edificios y todo y lo sacaron a las calles estaban revisando monumentos y todo pero también pues había amenazas de tsunami en algunas áreas del caribe y que podría tocar aquí la capitanía de puerto exhortó a todos aquellos que salen a la navegación que tuvieran precaución de precauciones esperaban olas altas y todo en cozumel por ejemplo olas de un poco más de medio metro y estado pero también hay que tener cuidado puedes y si está en la playa y ve que el mar se retira entonces mejor retírese de la zona dice que son lo que pasa cuando va a venir un tsunami así es entonces pues extremar precauciones ir a la playa con mucho cuidado y estar pues observando porque a veces están ahí algunas evidencias y no nos damos cuenta exactamente pero yo no creo que pase yo tampoco claro que no pero más vale prevenir que lamentar pues ya veces decía que esta zona del caribe donde estamos en cancún era una zona que nunca este iba a temblar pues hoy vimos que así decían con el huracán gilberto que nunca va a llegar que nunca nunca un huracán iba a pegarle a cancún por la forma en que está ubicada ya vemos que ya vemos que puede pasar yo no viví el huracán gilberto pero qué diferencia entre huracán gilberto y huracán wilma yo no estaba pero lo que te puedo decir no yo sí estaba aquí en los dos en los dos yo lo que tengo entendido por lo que he leído que el huracán gilberto agarró a la gente porque no creía que fuera capaz de golpearlo entonces los agarró digamos entre comillas desprevenidos no había tanta forma de comunicación cuando se enteraron que iba a entrar gilberto a cancún eran unas pocas horas antes de que golpearon sí perdón gilberto no lo viví yo llegué un año después del gilberto sí tardó más a recuperarse es toda la razón porque todavía no había comunicación cancún era incipiente en aquel en el 88 88 exactamente incluso en el 89 o lo mismo 88 no estoy según 89 o 90 hicieron mis universos en cancún para levantar para levantar la zona turística caso contrario que pase con wilma en el 2005 el apoyo fue inmediato inmediato en esa misma tarde después de wilma incluso había llegado fox ya había llegado y fue una recuperación inmediata o sea yo estaba trabajando en ese tiempo la secretaría de turismo y a mí me tocó inmediatamente o sea se cayeron los árboles entonces ya no sé cómo le van a hacer pero tienen que llegar porque hay gira y hay que hacer esto y bueno yo estaba en cuarto grado de primaria y creo que medio año no estudié ay ya que con la comunicación es que no sabemos sumar ni recordar sí por eso elegimos esta carrera oigan pues tenemos aquí nuestro letrero que estamos anunciando tenemos la visita de pues una gran amiga este guerrerense también con mucho tiempo radicando aquí lupita morales le mando un saludo a mi amigo cirilo morales también que es también preside una de las asociaciones y bueno nos iba a hablar hoy de pues la historia del tamal no porque ella es es están encargados de la tamaliza para este jueves 30 de enero que va a haber aquí que vamos a realizar este evento de la fiesta del pozole y el tamal hay mucha expectativa todo mundo está emocionado que quiere venir al pozole aquí aquí a la sede de cancún channel café sergio sin duda alguna va a ser un éxito la asociación está invitando a todos los guerrerenses pero no solamente ellos todas las personas que gustan de comer un buen pozole el jueves 30 de enero a partir de la una de la tarde vengase a cancún channel café es imposible hacer dieta este año entonces va a haber tamales de chilate a verdad y música y música y música guerrerense las chilenas la iguana el baile de la iguana el toro rabón el toro rabón y aparte lo vas a escuchar el jueves venga tabiados y yo voy a traer mi lucita guerrerense no puede faltar y luego el paisana pues paisana hablando como el brody el brody es guerrerense es de acapulco también bueno lo único que sí a mí no se me puede quitar y por más que digo no no lo voy a decir es el sí pues o sea para todo y así pues me dice porque dice sí pues 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 ya lo tengo muy arraigado y por más que quiero este bueno un poquito pero no lo tiene es parte de tu esencia y yo lo traigo para todos los raíces aparte del pozole vamos el pozole blanco no tengo entendido pozole blanco pero también hay rojo hay verde sí pero nosotros sólo vamos a traer el pozole blanco ya a lo mejor en otros eventos que para todos los jueves de pozole como ya nos explicaron hoy porque la tradición de los jueves pues ya podemos hacer otra variedad el rojo el verde no pero aparte está yo leyendo que se hace con atún se hace con mariscos y todos con sardina mucha gente lo come lo come así yo no yo a mí no me gusta en especial el más común es el puerco no si es el puerco ya lo hace de pollo no porque de pollo igual de pollo me gusta de también el de pollo de marisco también creo que cada vez ha ido variedad era una gran variedad la mitad pero no me gusta ni con mariscos no ya lo he probado sí ni con sardina no ya lo probaste sí sí pero no a mí que sea de cerdo o de pollo con su aguacatito ay no con su quesito su limón su sal no me lo tojaste sí ya la verdad sí y un chilate bien helado así no sé la piedra venga con mucha hambre venga con mucha hambre los esperamos a la fiesta del pozole y el tamal este jueves a partir de la una de la tarde y mañana rápido cerco para despedirnos pues mañana también tenemos un evento este de un grupo de innovación por el éxito un grupo de mujeres emprendedoras va a ser aquí su evento también está cordialmente invitado usted ama de casa amigas que quieran emprender un negocio ya lo tengan vengan para que aquí también conozca técnicas de venta es bien importante tener formas formas como ampliar sus ventas no así es como concretar tu negocio que más te falta pues bueno aquí estas mujeres emprendedoras le van a dar esos tips que usted necesita no se la pierda mañana aquí a partir de las 7 de la tarde 7 de la noche 7 de la noche bueno un cordial saludo a todos los que nos están viendo no falten mañana que va a estar riquísimo y aquí voy a estar me seriando me van a ver ya aquí te escucha ya aquí te escucha te atiende oye creo que ya que iba a participar en el café con piernas oye también los invitamos a que venga aquí tenemos nuestro stand de libros ya saben nuestro stand de libros nuestro stand de juego de mesa si usted quiere venir a jugar y no tenemos los juegos tráigase su lotería tráigase su dominó su ajedrez su dama china y aquí jugamos pero aparte si son jóvenes y quieren hacer su tarea acá también aquí tenemos wifi no afuera su tarea camisa le gusta de un sabroso café un pay un chisque un chisque un pay de limón un plan hecho en casa planes caseros muy ricos manteadas todo bueno pues ya pues ya al cuarto de sal más con jack nos vemos mañana mañana miércoles vamos a estar transmitiendo en vivo el parte de la vivencia de estas personas que emprenden no como iniciar estas mujeres empoderadas exactamente los amigos de cancuchel y contrapunto noticias llegamos así al final del cuarto de más sal sal ponle orden eh chao bye